Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Bien, vos. Tengo una consulta. Vi recién acá, en el Club Libertad, ¿no? Sí. Bueno, no sé si podía hablar con algún dirigente. Yo soy un fotógrafo que anda viajando. Y bueno, me gustaría ver cómo funciona acá el club y demás. Sí, cómo no. Bueno, ¿podés pasar ahí por el pasillo? Sí. Seguís derechito. Está la sede, que justamente están haciendo unos trabajitos ahí. Está el presidente. Ah, está el presidente. Hay gente, sí. Hay gente de la comisión, así que pasá nomás y lo vas a encontrar y podés hablar con él. Bueno. A la derecha, por el pasillo. No lo voy a perder, digamos. No, no, no. Vas derechito. Vas derechito. Perfecto. Bueno, mil gracias. No, por favor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, ¿puedes seguir usando el lecho? Sí. ¿Sí? Bernabé, bienvenido. Muy bien. Bienvenido. ¿Puedo hacer unas preguntas? Yo soy un fotógrafo que andan viajando acá y la verdad que quería ver cómo se maneja el club, esto y lo otro que estaba viendo que la verdad que es bastante interesante. ¿Sí? Vale. Mi gusto. ¿Charlabas? ¿Charlabas? Permiso, ¿puedo tomar asiento acá? Pase, bienvenido. Qué bueno che, cuantos trofeos veo acá eh? Acá está una. ¿Tiene historia el club? Tiene historia, esto es la Secretaría del Club donde están todos los trofeos, fotos de fútbol y también de algunas otras disciplinas, pero esta es una sala de reunión que le llamamos nosotros la Secretaría. Es que es verdad, la mayoría de los clubes, en toda Argentina te diría, la gran mayoría obviamente, ¿no? Están relacionadas al fútbol. Sí, nosotros, bueno, somos Club Libertad de Canal, tenemos 104 años de vida. ¿104 años de vida? Es una, a ver, no sé cuántos tiene el pueblo, pero, viste, uno está ahí cerca, ¿no? Está ahí cerca, así que realmente bueno, trabajando nos tocó, nosotros somos un grupo que tenemos de jóvenes que nos ha tocado hace un tiempo allá estar al mando o al, del club y bueno, estamos, para nosotros también es como que es una experiencia, así que trabajando y aprendiendo y a veces como todos, también equivocándonos. Che, Mencho, perdoná que te pregunte, yo tomé la confianza que vos me dijiste que te llamabas Mencho, así que yo te digo Mencho, no sé, ¿también no hay problema? Sí, todo, no hay problema, todo me dicen Mencho por el Mencho Medinabello de la River, que es de Entre Ríos, yo soy de Entre Ríos. Ah, mirá, yo diría, ahora que te veo, tenés un parecer Mencho, estuvo ahí, pero era porque, que también jugabas al fútbol, era la característica parecida o que? Sí, sí, me pusieron Mencho porque la tiraba arriba a veces, cuando pateaba y aparte más porque creo que venía de Entre Ríos y el Mencho en ese tiempo andaba bien, jugaba en River y se ve, nada que ver a lo que jugaba el Mencho yo, nada. Está bien, bueno, pero si esas relaciones te quedó en sobrenombre y quedó para toda la vida, ¿verdad? Y quedó, sí, todos me conocen por el Mencho. Por el Mencho. Che, pará, eso me decís, ¿entonces de Entre Ríos en un pueblo de Córdoba? A ver, pará, ¿cómo? Esto me parece ya una historia bastante, ¿cómo terminaste? De Entre Ríos en Córdoba. Y de Entre Ríos, sí, bueno, nosotros ya, yo soy de Federal Entre Ríos, viví muchos años en Las Delicias y había dos, acá en Las Delicias somos todos cuchilleros, todos nos dedicábamos a la fábrica de cuchillos y bueno, dos amigos de allá vinieron a Canals a través del padre Daniel y bueno, entonces, como acá había una cuchillería también, que en ese tiempo la armó Menés y después falleció y la continuó el padre Daniel y bueno, trajo a dos chicos de allá de Entre Ríos como para que empezar con una cuchillería y empezar a enseñar y en ese tiempo, bueno, después de los seis meses aparecí yo acá en Canals que viene como complemento de lo que sea cuchillería y bueno, los chicos empezaron a volver a sus pagos a Entre Ríos y quedé yo, esa es la realidad, los chicos se volvieron y bueno ¿Para vos fue duro, digamos, porque tuviste que dejar la familia y todo? o sea, arrancar de cero, ¿qué edad tenías? Yo cumplí 17 años acá ¿17 años acá? O sea, viviste hasta los 17 años allá en El Ves Un Pueblo? Sí, en Las Delicias, en Entre Ríos, eso es, cumplí 17 acá Sí Sí, después, pero igual, viste, había una mentalidad, unas ganas de salir de ahí de buscar a veces... ¿Por qué? ...nuevo eso y porque, en sí, yo no quería estar en la cuchillería, esa es la realidad no me veía en un taller, no me buscaba, quería probar otras cosas y los chicos estaban acá, eran amigos y me entusiasmaron y bueno, vine y después, se fueron, pero yo decidí quedarme porque fui encontrando siempre gente que me fue dando una mano, esa es la realidad porque uno, cuando llega con el bolso y nada más, pues yo llegué con el bolso me acuerdo que traje plata con un pasaje de vuelta, si no funcionaban las cosas Ajá y nada, imaginate que no tenía, estaba, venía medio, ver, en un momento me quedé ahí sin trabajo y bueno, entonces, después estaba la familia Freider, que estaba, era presidente de la Casa de la Cultura le hice unos trabajos, pues yo tallaba en madera Ajá le hice unos trabajos, que me presentó el Pino Longo con esta gente y le gustó y me dieron un espacio donde yo lo podía enseñar y empecé, bueno, empecé en Casa de la Cultura y ahí me fui encontrando como a mi lugar y te pregunto, volviendo un cachetito al principio ¿era duro allá? porque sabés que mucha gente del norte emigra a la parte de la Pampa, si se quiere No, yo estaba bien allá, esa es la realidad, yo estaba bien porque tenía mis cosas estaba, bueno, los fines de semana iba a ver a mi papá, a mis hermanos pero Don Carlos, quien me criaba a mi, de un poco que era el, yo estaba con él cuando yo iba a cumplir 17, que faltaba, hasta me propone que elijo un terreno para hacerme el taller para, y no, fue mucha más gana de salir a buscar nuevas oportunidades nuevas cosas, sí pero no es que vos tenías una situación que no era sino que, o sea querías buscar nuevos rumbo si, si, no, si tenía no me veía ahí haciendo en un taller, haciendo cuchillo y quedarme ahí, quería buscar otras cosas y quería probar, nosotros ya a veces no había muchas posibilidades en ese tiempo de calcular que no había celular no había nada en ese tiempo, entonces bueno así que, por eso me vine para esta zona y me vine para el Canal y bueno, así arranqué dando tallado en Casa de la Cultura y conociendo gente que me fue dando una mano y después de siempre con los chicos de de tallado y un grupo de de mamás, siempre hacíamos chocolateada, cosas para los chicos que querían ir, más siempre íbamos para el Barrio Sur y los los fines de semana, hacíamos todo ese evento social que a uno le gustaba y bueno, y ahí fui conociendo gente donde también me dio la posibilidad de, lo que yo hacía allá si no me quería meter ahí en el club, a ayudar en inferiores, bueno, de esa manera también me ingreso en el club. Ah, a esa edad o sea, bueno, un poquitito más avanzado cuando te avanzaste un poquitito ya empezaste en el club a trabajar en el club. Sí, a los 17 años arranqué con el, estaba el presidente el Pato Quinodó y estaba en inferiores el Gaby Graciano así que arranqué a los 17 años. O sea, pero estabas jugando al fútbol, porque me dijiste que te pusieron el sobrenombre que jugaba al fútbol y aparte trabajabas en las inferiores de... Sí, sí, fue así y después en los jugué, había jugado dos años, después ya tuve que elegir ya por el fin de semana en ese tiempo con inferiores se trabajaba, se viajaba mucho sábado y domingo, calcular que nosotros a veces los domingos viajábamos con dos micros a los campeonatos a los torneos entonces, es como que tenía que elegir viste, porque también cobraba y era un poco de sostén, porque bueno, yo tenía que vivir y entonces el fútbol más tallado, el más de las malos que me daban en el fútbol, a mí me servía entonces bueno, era como que elegí el trabajo y ahí estuve 12 o 13 años trabajando acá en inferiores 12 o 13 años en inferiores o sea que se puede decir que lo conocés desde las raíces del club Sí, hace 24 o 25 años que uno está dando vuelta en el club y sí, hemos estado en inferiores en todo lo que sea, siempre ayudando en lo que sea oro blanco, lo que sea el polideportivo ah, oro blanco, hay dos minutos que me están diciendo ¿cómo es el tema del oro blanco? porque ahí vi que era una fiesta nacional a ver, me contás un poco de qué se trata el oro blanco Sí, este año bueno, el año que viene en el 2020 la fiesta nacional cumple 50 años 50 años, así que estamos o sea que más o menos la mitad de la vida del club se viene haciendo esa fiesta